¡Hola cocinillas! Soy Eva, de mi canal Repostería Positiva. Ya estamos casi en primavera, así que hoy me he salido al jardín para grabar la intro de este vídeo. Y estoy aquí con mi perrilla. ¡Saluda a Marci! ¡Mira la cámara! Vamos a hacer unos cupcakes de arcoiris muy sencillos de hacer y que quedan muy bonitos. Necesitaremos 245 gramos de harina, 240 gramos de azúcar, 100 ml de aceite suave, por ejemplo aceite de girasol, 1 yogur, que puede ser un yogur vegetal, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato sódico, opcionalmente también le podéis poner 1 cucharadita de cremor tártaro y por último colorantes en gel o en pasta. En primer lugar vamos a batir los huevos muy bien y después añadiremos el azúcar y seguiremos batiendo. Después añadimos el yogur y el aceite y mezclamos bien. Mezclamos la harina con el bicarbonato sódico y con el cremor tártaro y lo añadimos. Por último, vamos a dividir la masa en 6 partes aproximadamente iguales. Cada parte pesará entre 115 y 120 gramos. Tintaremos cada una de estas partes con uno de los 6 colores y lo meteremos dentro de una manga pastelera. Ahora vamos a ir rellenando las cápsulas de los cupcakes alternando los colores de masa. Vamos a ir rellenando las cápsulas de los cupcakes alternando los colores de las cápsulas de las cápsulas de las cápsulas de las cápsulas de las cápsulas. Después de rellenar las cápsulas, hornearemos a una temperatura de 175 o 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 25 minutos. Una vez estén horneados, ya tendremos nuestros cupcakes arcoiris listos. Pero si os apetece, podéis quedaros a ver cómo los he decorado yo esta vez con un poco de buttercream y unas chuches de arcoiris. Esta vez la buttercream la he hecho con 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar glass y 75 gramos de queso para untar. Una pequeña parte la he tintado de azul y la otra la he dejado blanca para simular las nubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!